Tengo en vez de un corazón, no sé cuántos corazones Tengo en vez de un corazón, en el pecho lo que soy En el pecho lo que soy Y todos me piden amor, y uno a uno se lo doy Pío de la nada, y flores del espino Prepárame un gallito, pa' que eso pueda llegar El que allí quiera mi sitio El que allí quiera mi sitio Ay dulce Ana que me está haciendo volar Te doy la vida y la muerte que me da Reforzaré la vena con mi pie Tengo mi sangre, la vena va a cargar Reforzaré la vena con mi pie Tengo mi sangre, la vena va a cargar Nací de la estrella, nací de la tierra Hay una luz que a mí siempre me alumbra Que a mí siempre me alumbra Me alumbra mi senda Ay dulce Ana que me está haciendo volar Te doy la vida y la muerte que me da Reforzaré la vena con mi pie Tengo mi sangre, la vena va a cargar Reforzaré la vena con mi pie Tengo mi sangre, la vena va a cargar Son solo palabras que se llevan viento Quiero brindar al mundo lo que yo siento Quiero vivir con mi alegría Sin olvidar que yo vivo sufriendo Libre soy, libre soy, libre soy Raydo yay lo, junta y la vena va a cargar ¡Gracias!